Está prevista una ola de frío, una de las más grandes en realidad que se prevé para este invierno y de las más largas también. Nosotros como siempre salimos en la órbita del SECOED, que bueno, me imagino que ya irán a estar con cono por ahí, les contaré un poco más en lo que refiere a la ola de frío en sí, o sea, a las recorridas. Lo que refiere a nosotros es el refugio para personas en situación de calle o el centro nocturno para personas en situación de calle. Hay lugares, sí, hay cupos. Nosotros tenemos en este momento entre 12, 13, 10, 9, porque oscilan las personas a las que van todos los días las mismas. Y bueno, ayer agregamos una cama más, por las dudas. Tenemos más camas y más colchones para agregar y más espacio, pero hasta que no se necesite no lo vamos a hacer. Estamos alrededor de unos 20 y pico, porque el listado tenía más, pero yo sé que hay gente que ya se fue de ahí, que eso después lo voy a hablar con la comunitaria. Nosotros estamos en ida y vuelta, continúa con ellos. En el refugio ahora hay cerca de 15 lugares que, bueno, nada, siempre sobran porque ya te digo, no van todos los que están en calle. Y si fuese, nosotros podemos adecuarnos. Aparte tenemos un lugar de apoyo, si es que se necesitara, pero bueno, hasta ahora no se ha necesitado. Y bueno, nada, estamos cubiertos. La verdad que este año ha sido bien distinto el centro que nosotros tenemos, con apoyo técnico, con un acompañamiento que realmente ha hecho la diferencia dentro del centro con lo que es la continuidad de los usuarios. Si bien ellos algunos faltan más o menos, pero ha hecho esa diferencia. Realmente estamos agradecidos con el trabajo técnico que viene haciendo el trabajador social de la organización CLAE.